Gracias por ver el video. 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 ¿Y tiene buenos recuerdos de esa época? Sí. Uno en particular. ¿Ustedes están presentes aquí hoy para que el Señor sella y fortalezca su amor? Cristo los bendice en el día de hoy. Una en sus vidas y proclame su consentimiento ante Dios. Yo, Amalia Mosquera, te tomo a ti, Pedro Alcántara Herrán, como mi esposo. Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Tomás Cipriano me entregó a ti. Tomás Cipriano me entregó a la bella Amalia. La quise hasta el último día de mi vida. Pero más que una señal de aprecio, lo que anhelaba Tomás Cipriano era la conquista del poder. Por eso la hizo casar con usted. Y lo consiguió. Apenas terminé mi mandato. Adivine quién fue mi sucesor. Como presidente, y para asombro de todos y de manera muy especial para sus veleidosos parientes, mostró talento, inteligencia realizadora, audacia e imaginación. Y terminó convirtiendo la presidencia en un periodo que lo enalteció ante la historia y ante todos sus conciudadanos. En su primer mandato, Tomás Cipriano impulsó la navegación a vapor por el río Magdalena. Imaginaba que este río sería surcado por centenares de buques, que mejorarían la comunicación y el comercio. Así como lo había visto en el Missisilio. Tomás Cipriano ofreció un subsidio de 100 mil pesos y un contrato de manejo del correo a la empresa que activara la navegación a vapor por el río. Y lo logró. Tomás Cipriano introdujo el sistema métrico, fundó la escuela militar e inició la construcción del ferrocarril de Palamá. Y otra de las cosas importantes que logró fue la comisión coreográfica a cargo del italiano Agustín Codazzi. Esta comisión hizo una descripción muy detallada de toda la nueva Granada y levantó mapas de cada una de sus provincias. Además, inició las obras del edificio del Congreso, o Capitolio Nacional. De nada valió la bendición del hermano de Tomás Cipriano. La construcción del Capitolio Nacional fue un auténtico desastre. ¡Gracias! 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 Duró 79 años, hubo dificultades de toda índole, con los planos, con los ingenieros, por las guerras subidas. Se inauguró en 1926, un siglo después, en otra época. Pero esos no fueron los únicos problemas de Tomás Cipriano. Acompáñame. ¿Esto parece la cocina? Ella es Susana Llamas, es el ama de llaves del palacio. Hermosa mujer. Le está preparando un agua aromática al presidente. Susana Llamas pertenecía a un universo muy distinto, social, emocional e intelectualmente al de Mosquera. Era descendiente de esclavos, pero no era negra, era mulata y de ojos verdes. Una mujer casquibana, como se decía en el lenguaje de la época, que le causó enormes conflictos de tipo emocional, social y político al propio Tomás Cipriano. Es una historia de novela, de novelón, de folletín, escandalosa. Pero Tomás Cipriano sin duda alguna la amó, la amó con una pasión de la carne. Enloqueció, él lo dice. Hay muchas cartas del propio Tomás Cipriano. Decía que un amor como este solo se cura con la muerte. Fue su amante reconocida. Los periódicos de la época, las crónicas, las murmuraciones, convirtieron en comidilla cotidiana esos amores ilícitos de su presidente Tomás Cipriano con su amante Susana. Es más, la llevó a vivir a palacio con su esposa legítima. Le asignó un cargo, era su ama de llaves. Eres despreciable. Nunca debí casarme contigo. No te vayas, benvenuta. Esto es un malentendido. Todo tiene arreglo. Además, no se ve bien que al presidente lo abandone su esposa. Eres patético. Solamente te interesa tu carrera política. Nosotros nunca te importamos. Es mentira. Para mí lo primero siempre ha sido la familia. Te entregaste a tu hija a un hombre viejo con tal de alcanzar la presidencia. Nunca te importó lo que ella pensaba. No te permito que me hables así. ¿Por qué? ¿Porque eres el presidente? Ahora que me voy, te voy a confesar una cosa, Tomás Cipriano. Cuando te eligieron presidente, tus hermanos, tus hijos, tus amigos y yo nos reímos. Porque nunca creímos. Porque nunca creímos ni creemos en ti. ¿Sabes lo que dijimos a tus espaldas? Que tú como presidente serías como un mico en un pesebre. ¡Largo de aquí! ¡Fuera! ¡Largo! Mosquera, que era un modernizador, sabía, es decir, que el poder de la iglesia cristalizaba en un poder retardatario para los cambios sociales, económicos y morales. Entonces él entra en conflicto con ellos. ¿Cómo te atreves? Esto no es un maldito establo en la casa de los. Desde hoy los curas y los obispos dejarán de ser intocables en este país. Y los que estén en contra de la ley serán encarcelados. Desterrados como cualquier otra persona. ¿Entendido? Te desconozco, hermano. Estás poseído por el demonio. Atacas a la iglesia y olvidas que fuiste bautizado por ella. La iglesia catódica siempre ha querido tomar el gobierno en este país. Pero desde hoy no va a suceder. Estás loco. Eres una vergüenza para la familia. Mansilla la memoria de nuestros padres. Tomás Cipriano de Mosquera, asesino y fornicario. Son infamias. ¿Tienes a tu amante viviendo en el palacio? Todos lo saben. Por esa perra echaste a tu esposa en la calle. Eso es mentira. La señorita Llamas es mi ama de llaves personal. Yo te conozco, hermano. De mí no me puedes engañar. ¿Recuerdas cuando vivíamos en Popayán y te acostabas con las negras aprovechándote de ellas? ¡Por tu culpa! La sangre de los Mosquera corre por las venas de los esclavos del Cauca. Soy un hombre. Yo también lo soy. Pero yo sé honrar el apellido de nuestros padres. Ustedes los curas se creen superior a los demás. Pero también son de carne y hueso. También pecan. Y violan la ley. ¿Sabes cómo terminará esto? Contigo desterrado. Nunca olvides esas palabras. Dios te bendiga, hermano. Amén. Una vez fue a vivir con ella también y con su esposa. La esposa legítima en Nueva York y le puso una tienda en Brooklyn, en la quinta avenida en Nueva York. Le contó de su nueva mente del esclavista sureño Jeremy Butler y le dijo que se iría con él, pues ella era hembra que quería satisfacciones y que él ya no podía proporcionárselas. Un hombre que supo ser contemporáneo de su presente, lo que nunca pudieron hacer los payaneses, ni antes ni ahora. No han sido contemporáneo del presente, pero él es un hombre que manejaba unos códigos y unos valores muy modernos. Él, por ejemplo, no privilegiaba la tierra como gran elemento de prestigio, de estatus, sino el comercio, actividades realmente modernas. Tenía una mentalidad empresarial. Tan es así que él funda y monta una oficina en Nueva York, que era la gran cuna del nuevo comercio, de las nuevas realidades económicas que se están dando en el mundo. Una oficina que se dedicaba a actividades de importación y exportación y negocios varios, hasta inmobiliarios. Él incorpora eso a su hijo Aníbal, que no era nada eficiente en el manejo ni en el lenguaje de los negocios contemporáneos. Yarrán, se llamaba Mosquera, Yarrán y compañía. A Tomás Cipriano no se lo puede interpretar ni entender con las categorías de la normalidad. La normalidad estaba muy lejos de ser una virtud de Tomás Cipriano. Una vez compró un submarino, por ejemplo, y lo trajo a Colombia para explorar la laguna de Guatavita y encontrar el dorado. Entonces Mosquera hacía cosas así como esas, extravalaria. enterarse de nuevas técnicas para construcción de caminos, soñar y diseñar la posibilidad del Canal de Panamá. Hablan de esa visión modernizante, innovadora y transformadora. Cantidades de innovaciones, de novedades que dejaban estupefacto a sus contemporáneos, que estaban enamorados de un pretérito oscuro y sin cambios. Bien, comencemos. Buenas noches. Manuel José, ¿qué haces aquí? ¡Qué sorpresa! José Hilario López me acaba de desterrar de la nueva Granada. Debes estar satisfecho. Pasé a saludarlos. Voy rumbo a Europa. Y eso no es todo. Obando, tu enemigo, regresó al país y se perfila como el futuro presidente. Obando había llegado a la presidencia con un apoyo popular muy fuerte. Y la gente creía, los sectores populares de la época, porque él era un caudillo carismático, que Obando iba a responder frente a las necesidades de ese conglomerado de artesanos. Pero Obando ya no era el tigre de Berruecos. Entonces era un gobierno parecido al que tenemos ahora, de una debilidad, errático, no hacía nada. Y Melo aprovechó la circunstancia, en buena parte también para liberarse del crimen que lo estaban acusando. Y le da un golpe. Pero parece que antes del golpe, él había consultado el golpe que le iba a dar al propio Obando. Y Obando como que no movió un dedo para evitarlo. Entonces todo el mundo lo acusó de hacer un golpe en complicidad con el propio Obando. Entonces los sectores dominantes de la sociedad vieron que Melo era realmente un peligro para el orden constituido. Era Melo. Porque él era demagogo y realmente defendía los intereses de los artesanos. Se unió Errán con Mosquera. Se unió José Hilario López. Todo el sistema, diríamos hoy, se unió para derrotar el proyecto izquierdizante de Melo. Entonces viene Mosquera, entre otras cosas compromete su recurso, compra armas. Eso también ayudará después a sus malas finanzas en Nueva York. Organizan los ejércitos e invaden Bogotá y derrotan a Melo. El general Obando, hemos tenido muchas diferencias en el pasado. Tantas. Que no puedo imaginar que esté aquí en su hacienda. Pero creo que llegó el momento de acabar con eso. Porque primero están los intereses de la República. Estoy de acuerdo con usted, general. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? El presidente Ospina está detrás de los atentados contra los gobiernos liberales de la provincia. Eso es muy grave. Voy a declararle la guerra. Voy a formar un ejército para combatirlo. Voy a poner todos mis recursos y todas mis fuerzas para sacarlo del poder. Por eso estoy aquí, general Obando, no solamente para ofrecerle mi amistad, sino para pedirle que combata junto a mí esta batalla para salvar el Partido Liberal. General Mosquera, tiene usted mi amistad. Dejemos atrás el pasado. Primero están el Partido y la República. Cuente conmigo para apoyarlo en esta batalla. El Partido de la República Mosquera invita a Obando a que se agregue a su ejército para tumbar, para despojar del poder a Mariano Ospina Rodríguez. Obando acepta las tropas de Mariano Ospina Rodríguez, comandadas casualmente por su yerno, por padre Alcántara Errán, que a su vez era el esposo de la hija de Mosquera. Y a Amalia Mosquera le sirve de espía y por eso es que, entre otras cosas, puede ganar batallas, porque a Amalia Mosquera traicionando, entre comillas, a su esposo y privilegiando la información para su padre, siempre le pasa información militar que aprovecha Mosquera para derrotar las tropas del gobierno. Amalia Mosquera Entretanto, O'Ando viene avanzando para tratar de reunirse con él, pero en el camino es asesinado de una manera violenta en un episodio que tiene unos elementos que producen cierto estupor metafísico. ¡No me maten! ¡Soy O'Ando! ¡Soy O'Ando! ¡Soy O'Ando! ¡Soy O'Ando! ¡Soy O'Ando!